buen día amigos gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno esta semana les tengo preparado un tutorial un tutorial que me han estado pidiendo mucho pero no había tenido oportunidad de preparar en este tutorial te voy a decir cómo puedes prolongar la vida de tus tintes ya sea de fantasía o permanente en menos de dos minutos también si tú quieres ver un vídeo con más información yo te voy a dejar un enlace en esta parte para que vayas y lo mires corre tiempo los ingredientes que vamos a ocupar pues es una crema tratamiento la que tú tengas o la que normalmente utilices y nuestro tinte ya sea de fantasía o un permanente si tu tinte es permanente pues vas a necesitar unas gotitas de peroxido de 10 o de 20 es únicamente para activar nuestro color para nuestra preparación vamos a utilizar unas vasijas yo voy a preparar los dos el permanente y el de fantasía para que tú utilices el que tú necesites vamos a medir nuestra crema para peinar la cantidad es únicamente pues la que tú necesites o la que normalmente tú te pongas al realizar tu tratamiento si tú utilizarás un tinte de fantasía lo que debes de hacer es poner la mitad de la cantidad en cucharadas que tú pusiste puede ser una cuchara medidora o una cuchara de estas lo que pongas vas a poner la mitad yo puse tres voy a poner una y medio y únicamente la mezclamos y aquí ya tenemos nuestro tratamiento de tinte de fantasía para la preparación de nuestro tinte permanente pondremos únicamente la cantidad que necesitemos al momento ya que si esto no lo utilizamos lo tenemos que desechar y yo puse tres cucharadas de esta ocasión tres cucharadas medidoras 15 mililitros y yo voy a estar poniendo 5 mililitros de mi tinte y vamos a agregar un centímetro de nuestro peróxido esto es únicamente para activar nuestro color y también lo mezclamos perfectamente a diferencia de este este lo podemos utilizar al instante es decir únicamente vertimos nuestro color este ya queda completamente listo y este pues tendremos que esperarnos cinco minutos para que nuestro color se active para poderlo aplicar sobre nuestro cabello este tratamiento después de lavarnos nuestro cabello perfectamente pues no lo vamos a aplicar sobre nuestro cabello quitando el exceso de humedad y lo vamos a dejar por espacio de 10 minutos y después únicamente aclaramos con agua ti y bueno eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que les guste pero sobre todo que les sirva y si aún no estás suscrito a nuestro canal yo te invito a que te suscribas yo los veo la próxima semana no sin antes invitarlos a que sigan viendo los vídeos de la semana gracias